En nuestro capítulo anterior, nuestra travesía por la carretera concesionada Irsa Norte nos llevó desde Rioja hasta Moyobamba. Hasta aquí ha sido un largo y seguro viaje por cinco regiones. Moyobamba está a solo dos horas y media de Tarapoto. Es conocida mundialmente como la ciudad de las orquídeas y cómo no serlo. Moyobamba es considerado como ciudad de las orquídeas por la mayor concentración de especies registradas en sus zonas. Una carretera en buen estado que conecte esta localidad con el eje turístico de la región San Martín es clave para que también florezcan sus negocios y emprendimientos. Por ejemplo, allí tenemos los zapatitos de la reina. Tenemos allí el pétalo modificado que se asemeja a un zapato y estos vendrían a ser los pasadores. Acá tenemos otra especie perteneciente al mismo género, el zapatito del niño. Acá uno más pequeñito, los zapatitos del bebé. Es el caso del orquidiario, donde se exhiben 500 variedades de esta cotizada y bella flor. Bueno, en realidad es muy importante, es muy interesante contar con eso porque si no hubiese una buena vía, ¿no? ¿Cómo llegarían acá? Entonces hubiese más riesgo, más peligro. De esa forma también podemos nosotros resaltar o demostrar a diferentes visitantes la variedad que Moyobamba ofrece, la variedad florística de plantas que hay. Dejamos Moyobamba y su fiesta, y emprendemos nuestra ruta a Tarapoto. En el kilómetro 501, la concesionaria realiza una obra accesoria para recuperar la plataforma de la carretera perdida por la erosión del talud. El terreno en esta región amazónica es todo un desafío. Por ello, en el kilómetro 552, la empresa ha hecho otro corte de excavación donde construye un muro de gavión reforzado para restablecer la vía afectada por un derrumbe a causa de una falla geológica. Los mantenimientos se hacen necesarios para asegurar la transitabilidad en periodos de lluvias más intensas, como las sufridas por el ciclón Yaku. Por ello, en el kilómetro 580, se aceleran los trabajos para rehabilitar otro tramo de la carretera afectada por las condiciones del suelo. Se activó justamente después del terremoto una falla geológica, ¿no? Y durante el proceso de ejecución, se activó durante la obra nuevamente, ¿no? Y el cerro se está descargando, ¿no? Con la finalidad de darle una mayor estabilidad y mejorar la calidad en la transitabilidad, ¿no? Ejecutar ahora estas obras provisionales también es vital para el negocio de pequeños y grandes productores de San Martín. Es el caso de la chocolatería La Orquídea de Tarapoto, que necesita tener buena comunicación con las comunidades que la proveen de insumos para elaborar sus distintos productos. Bueno, la carretera a nosotros nos beneficia de una manera, nos facilita más que todo en el tema logístico, en el proceso de transporte, ya que nosotros acopiamos a las demás chacras, a las demás cooperativas de cacao, en las cuales nosotros compramos. También nos dedicamos al rubro de lo que es turistas. El impacto de una carretera bien mantenida como la Irsa Norte, conocida también como Fernando Belaunde, es fundamental para negocios como restaurantes que reciben turistas nacionales y extranjeros. Bienvenidos al restaurante La Patarashka en Tarapoto, donde somos especialistas en comida típica regional. Este es un plato típico, mixto regional, que está a base de tacacho, cecina, chorizo, que viene acompañado con una salsa de cebolla. La Patarashka, que es un pescado envuelto en hoja, hecho a la brasa, que contiene caldo concentrado, tomate regional, sachaculantro. No solamente somos una región productiva, tenemos bastantes productos, pero también tenemos una región turística y con una biodiversidad increíble. Yo creo que esta conectividad que tenemos con esta vía y el mantenimiento también de esta, ha hecho posible que San Martín realmente sea un punto estratégico de la Amazonía. Ya porque conectamos con Loreto, conectamos con Amazonas, también conectamos con la Libertad. Nuestro siguiente y último destino es la ciudad de Yurimaguas, en la región Loreto. En este tramo la concesión redujo el tiempo de viaje en poco más de una hora. Hasta aquí cruzamos seis regiones y conducimos 1.050 kilómetros desde la ciudad de Paita, una ruta que hasta el 2019 generó 265.000 empleos a nivel de la región macronorte y que fue concesionada bajo la modalidad de asociación público-privada por proinversión. ¿Cuáles son las ventajas que puede generar este sistema? Que siempre podamos contar con una carretera que se respete los niveles de servicio, tanto el índice de rugosidad, la debida señalización. Y estas mejoras, de alguna manera, generan un beneficio directo e indirecto en el usuario. Lo otro importante que se puede destacar es el crecimiento económico que ha tenido no solo la zona de Tarapoto y Moyobamba, sino todo el circuito del tramo de la concesión en sí de Irsa Norte. Este recorrido llega a su fin tras disfrutar de increíbles paisajes y conocer gente cálida y emprendedora. Pero acompáñenos en nuestra próxima ruta, donde partiremos desde Azángaro, en Puno, hasta llegar a Inambarín, Puerto Maldonado, otra extensa carretera que integra la Sierra Sur del Perú. Rutas proinversión, integración que genera desarrollo para más peruanos. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2024